Bueno amigos, vamos a hacer un remoto, estamos con un A045M que le vamos a hacer un Bypass KG con Octoplus, ok? Abrimos la Octoplus, en dado caso que tú no tengas la Octoplus y quieres rentarla, se puede por serverbox, eso es un... Pues sí, eso es una renta en la cual incluye varias box, ok? Acá ingresamos a nuestro server, al server de androidizados.com y vamos a ir a OMT registras, verdad? Vamos a esperar a que cargue esta ventana de por acá. Vamos a esperar un poquito, vamos a ir a, pongo la orden server-service, vamos a ir al apartado de aquí y vamos a escribir Octoplus. Octoplus y vamos a, en este caso como ya tengo un usuario creado, simplemente le voy a dar aquí para agregar los créditos, verdad? Tú le das aquí, vamos a esperar un poquito y aquí tú nosotros podemos agregar los créditos. O si quieres hacer un nuevo usuario, le das aquí y aquí creas, mínimo tiene que ser 100 para que se cree el usuario. Y el usuario y el password, target login y el password, ok? En este caso, pues como te digo, yo ya lo tengo creado, así que simplemente le voy a poner 100, que son la cantidad de créditos que quiero. Y el target login es el usuario, aquí en este caso lo copio y lo pegamos, ok? Y le vamos a dar, pongo la orden. Después de haber hecho eso, le podemos dar aquí en historial de pedidos y el proceso de créditos, de los 100 créditos que necesitamos para poder hacer el proceso, van a estar en proceso, ok? Y acá en lo que es en el Anidesk, en la persona, bueno, como estoy con un remoto, vamos a ir al apartado de OctoPlus, aquí en Welcome, e ingresamos con nuestro usuario y nuestro password. Y una vez ingresado, le damos en Check Balance y te va a decir cuántos créditos tienes con esta cuenta. En este caso, pues, ahorita lo más probable es que salga que cero, porque está en proceso, es necesario esperar, aquí podemos actualizar la página. Y como podemos ver, ya tenemos los 100 créditos, ok? Vamos al Anidesk, vamos a darle en Check Balance y vamos a esperar a que nos lea la información de la cuenta. Podemos ver que tenemos los 100 créditos. Vamos a ir al apartado de Main, aquí obviamente puedes tu variante exacta, en este caso es SM-045M. Y vamos a darle donde dice Unlock MDM en este apartado de acá. Para esto el equipo lo tienes que tener con Wi-Fi. Y en el apartado del menú principal le vas a presionar tres veces en el botón debajo del idioma para que te lea el QR. Ok, te voy a dejar una pequeña imagen de cómo es que, ya te voy a mostrar, aquí lo tengo, vamos a ir a destacados. Aquí te voy a mostrar para que lo puedas ver, ok? Para que más o menos sepas a lo que me refiero, déjeme ver si lo puedo ver por aquí. Porque lo tenía, según yo lo tenía destacado, pero necesito ver, no, no se va a poder ver, amigos. Pero es algo muy sencillo. Déjenme ver si lo tengo acá en el celular. Vamos para mostrarles a lo que me refiero. A lo que me refería es a esto. Bueno, aquí cuando está en el menú de idioma, te fijas, pues te sale bienvenido con Wi-Fi puesto, le vas a dar tres veces en este apartado de aquí. Vas a presionar tres veces aquí en el botón en blanco y automáticamente te va a salir para leer el código QR. Ya cuando te salga a leer código QR, es el código QR que vas a leer aquí de este programa, ok? Obviamente ahorita, pues como te digo, tiene que tener Wi-Fi conectado a la computadora para que se genere el puerto y te pueda leer la información del equipo, ok? Así que vamos a prender el dispositivo. Aquí el cliente lo está prendiendo porque lo tenía apagado. No tenía el modo recobre. Entonces, vamos a esperar un poquito, ok? Bueno amigos, ya tenemos conectado el dispositivo, le vamos a dar en un MDM, recordemos, y aquí tenemos al cliente, el cual le pedí el email. El email recuerda que viene en la parte de abajo, dice llamados de emergencia, este disco gato 06 gato, te sale el email y el serial, el número de serie, ok? Escritos, lo copias, vas a aquí, como te fijas, si te fijas, ya leyó el puerto del módem del Samsung, por eso sale ok? Le da la información del dispositivo, el serial, etcétera, sale el Octopus y te dicen que por qué método lo quieres hacer, le vamos a dar usar código QR y acá le damos ok? Y se va a crear el código QR, que es el que, bueno, primeramente te genera, te dice que va a consumirse en crédito, le das que sí, le das que ya es. Y en el dispositivo, si te fijas aquí ya se crea el código QR, en el dispositivo ya te tiene que salir leer QR, entonces pues simplemente lo lees, lees este código QR y este, simplemente le vas a dar siguiente a todo lo que te salga en el celular, si sale aceptar, siguiente, le da siguiente, etcétera. Y se va a instalar un programita en tu teléfono, simplemente da siguiente, siguiente y aceptas todos los permisos que te salgan, ok? Y vamos a seguir esperando aquí en el programa, realmente es un proceso muy sencillo, es algo muy fácil, verdad? Aquí no les puedo mostrar en el dispositivo, tal cual, pero bueno, cuando le das el código QR, por ejemplo aquí me mandó una foto el cliente, si te fijas ahí está como preparando el teléfono, así es como te va a salir a ti con el wifi, si te fijas ahí en la parte de atrás en el código QR, preparando teléfono, simplemente le das siguiente a todo y vamos a seguir esperando para ver qué más te sale de información acá en el programa, ok? Es importante que siempre cuando hagas este proceso lo hagas rápido, en el dispositivo dale siguiente a todo, ya que a veces pasa que cuando lo estás haciendo se vuelve a bloquear, entonces lo que tienes que hacer es volverlo a restaurar el dispositivo, tienes que ingresar a modo recovery, hacer un wipe data y volver a hacer todo de poner wifi y volver a leer el código QR, ok? Así que en este punto, pues bueno, vamos a esperar a que lea la información, el dispositivo siga avanzando y como te vuelvo a repetir, simplemente dale siguiente a todo en el equipo para que avance, no? Acá en la computadora, pues bueno, podemos estar pendientes en el sentido de que si, de que nos salga algún permiso o aceptar algún permiso así que bueno, vamos a seguir esperando Yo quiero decirles una cosa, nunca perdon Como pueden ver acá, ya está avanzando el dispositivo, ya está leyendo más información, ok? Ya está starting exploit, está ejecutando, bueno, obviamente el exploit del código del programa y pues bueno amigos, realmente este es un proceso muy sencillo, muy fácil, funciona para muchos dispositivos Samsung obviamente hay algunas compilaciones, algunos parches de seguridad que ya vienen muy recientes, que no son soportados así que bueno, tienes que checar primeramente que dispositivo es recuerda que mis redes sociales están aquí abajo en la descripción de este video si me quieres mandar un mensaje, un whatsapp, un telegram para alguna cotización damos servicios remotos para todos los técnicos que se dediquen a software liberaciones, códigos, obviamente está el servidor androidizados en el cual ya sabes que puedes conseguir los créditos para Octoplus, licencias y muchas cosas más no nada más esto, en el servidor lo vas a encontrar, muchas, muchas cosas a excelente precio ya que es precio de mayoreo, es precio económico si tú los comparas con otros servidores te vas a dar cuenta, por eso es que te lo digo, ok? recuerda que esto es serio, mis redes sociales están aquí abajo únete a este grupo, únete al grupo de telegram al canal y nada, pues realmente, obviamente vamos a estar ahí, ¿no? siempre, siempre siempre tratando de subirles nuevos videos, nuevos métodos de las cosas que van saliendo y ustedes saben que hay muchas cosas que no se pueden decir aquí en YouTube por lo cual no les puedo decir muchas palabras no les puedo decir muchos métodos, enseñarles muchas cosas ya que créanme que no es permitido así que espero comprendan eso y como les digo, obviamente lo que yo pueda subir lo voy a hacer aquí en YouTube suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que estén atentos de las últimas novedades últimos métodos que salgan pues para los que realmente están aquí en el canal va a salir ya Bypass para XR hasta el 14 Pro Max creo pero bueno, va a haber ya Bypass en algunos dispositivos así que hay que estar atentos ahí y vuelvo a subir un video fue una noticia que sacó el remolpro pero también Minacris así que pues bueno, atentos ahí hoy es 8 de enero de 2024 así que pues bueno estamos haciendo este proceso remoto de una 0.45M acá si te fijas, seleccionar el método 1 a veces pasa que cuando no se active o no sirva pues prueba el método número 2 tienes que volver a hacer todo el proceso no pasa nada porque el dispositivo se queda registrado si por ejemplo lo haces y no queda de manera correcta lo puedes intentar con el método 2 y ya no te va a volver a consumir los créditos ya que se queda registrado el serial acá si te fijas ya acabó el dispositivo ya lo terminó realmente todo ya lo acabó y pues simplemente copiamos y pegamos acá si te fijas es lo que te decía esto es lo que te va a salir en el dispositivo MDM Guard simplemente le tienes que dar siguiente a todo simplemente siguiente, siguiente con Wi-Fi y listo te va a empezar a leer la información del programita que era lo que salió y se activa de esta manera amigos podemos hacer el proceso remoto y te fijas aquí estoy con una persona remota en el cual le di este servicio una 045M que tenía KG así que bueno ya le hicimos un bypass obviamente tiene unas pequeñas condiciones no lo puedes restaurar no lo puedes actualizar el dispositivo porque pues se va a bloquear y como te digo lo bueno es que lo puedes volver a activar sin costo extra ya que se queda registrado espero que te haya gustado mucho este video recuerda que te puedes suscribir al canal de Telegram también aquí en el canal somos 3032 miembros aquí en esta comunidad yo les comparto últimas novedades, noticias si se fijan acá servicios del servidor y en el grupo somos 11.445 miembros también muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta comunidad aquí también hay diferentes comandos que podemos utilizar, etc y para personas que quieran el serverbox aquí está la información aquí están las cajas que brindan en el serverbox y bueno en otro video les voy a hacer ya detalles del serverbox para que a las personas que quieran rentarlo pues bueno ahí estén informadas nos vemos en un próximo video hasta luego amigos